Hola como están mi nombre es Fran Arbeza Navria hoy continuaremos con el servicio de HCP en Genio Linux en cuanto a su funcionamiento en el capítulo pasado aprendimos o conocimos que es de HCP y donde utiliza Debian o que paquete utiliza Debian su configuración hoy como le mencioné hoy vamos a ver el funcionamiento que tiene el servicio de HCP o como funciona en realidad entendámoslo ok es importante saber que si nuestro servidor desea servir a varias redes como servidor de HCP el router o el switch kappa 3 debe tener habilitado el DHCP relay la cual es una tecnología que permite a un servicio indicado a un servidor indicado pasar por el router o switch y repartir IPs a varios segmentos de red en pocas palabras si el DHCP relay no está activado en nuestro router o en nuestro switch kappa 3 el servidor no va a poder servir direccionamiento IP a más subredes o a más bilans que no estén dentro de su segmento de red listo otra explicación podría ser supongamos que tenemos dos redes servidores en nuestro switch kappa 3 digamos que tenemos la bilan 1 la bilan 2 y la bilan 3 que es la de servidores en la bilan 3 supongamos que la 192 168.0.0 la 1 la .1.1 y la 2 la .2.0 digamos nuestro servidor quiere repartir direccionamiento IP a las demás redes o sea a la .1 y a la .2 o sea 192 168.1.0 y a la 192 168.2.0 pero sucede que el servidor está en la 192 168.0.0 sucede que el servidor solamente va a poder repartir direccionamiento IP a la red 192 168.0.0 si el DHCP relay no está activo pero cuando activa el DHCP relay en mi switch o en kappa 3 o router automáticamente va a repartir direccionamiento IP a las demás redes listo bueno acá tenemos un timeline entre comillas de cómo sería el proceso de solicitud y asignación de una direccion IP a través de DHCP primero el cliente hace una consulta a la red enviando mensaje al broadcast que es el 255 255 255 255 por el puerto UDP esperando respuesta por parte de algún servidor de la red a un servidor DHCP que se encuentra en la red listo entonces si un servidor responde automáticamente ya se establece conexión si hay otro servidor es el primero que responde a la solicitud listo después el servidor le responde con DHCP offer en cual envía ciertos parámetros de configuración por último o bueno le dice bueno yo le ofrezco direccionamiento IP está de acuerdo en que yo le ofrezca este direccionamiento IP el cliente responde claro que me interesa que me dé direccionamiento IP con un DHCP rescuets listo y cancela cualquier otro servidor que le esté enviando más direccionamiento IP el DHCP pack es como el servidor listo ah listo acepta mi respuesta enviémosle todos los parámetros como el servidor de NTP como el servidor de DNS como el dominio como la dirección IP como la red etc ese sería el normal normalmente esto demora alrededor de unos 5 segundos en funcionar si no funciona después de los 5 segundos es muy probable que el equipo el host tome una elección IP automática que recordemos que es 169 listo una de las 169 hay otros mensajes como el DHCP NAC el servidor le indica al cliente que se ha terminado el tiempo de préstamo de la IP o sea como quien dice vega usted ya terminó la su el arrendamiento de la direccion IP que vamos a hacer se la renueva o sea va a seguir conectado o ya no va a seguir conectado si no está conectado pues la limpia o la deja libre para otra máquina el decline el cliente le indica al servidor que la dirección IP que le está dando ya está siendo usada típico error que nosotros cometemos en cuando escribimos una dirección IP de forma manual listo y después no nos acordamos el DHCP inform es el cliente solicitando la información de configuración al servidor normalmente cuando se desconecta ya tiene una configuración previa el DHCP release el cliente cancelando la asignación de IP y el tiempo de asignación listo? bueno espero que haya sido claro en el funcionamiento del servidor de una solicitud y una respuesta de paquetes DHCP por así decirlo de protocolo DHCP en el próximo capítulo vamos a ver una preconfiguración del servidor o el servicio en nuestro servidor y por último veremos la configuración del servidor de DHCP listo? bueno no es más por el día de hoy fue un placer haber compartido ese tiempo con ustedes me despido recuerden que mi nombre es Fran Arby Zanabria recuerden que también nos pueden apoyar dándole me gusta compartiendo los videos compartiéndole en youtube etcétera haciendo los comentarios que es la manera como usted nos agrade y nos animan a seguir realizando ese tipo de actividades no es más hasta pronto vemos en una próxima ocasión gracias